¡Gracias por ver el video! 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 la costa cálida fuera de la temporada de verano. Para nosotros es agradecer a la organización porque si llevar a cabo un evento deportivo en un recinto cerrado ya tiene un quebradero de cabeza importante, organizar una vuelta ciclista donde la instalación deportiva es la propia calle, pues hace que tengamos que estar atentos a muchísimos elementos. Por eso yo quiero darle las gracias a aquellos que en la región de Murcia deciden y emprenden, como en esta vuelta Murcia Máster, realizar un evento de estas características. Gracias porque el gobierno de la región de Murcia va a estar y sigue estando junto a aquellos organizadores de eventos que hacen, por ejemplo, que este fin de semana pasado, gracias también a los eventos deportivos, hayamos rozado y hayamos superado el 90% de ocupación hotelera en la región. Por lo tanto es una muy buena noticia que el deporte contribuya a todo ello. Gracias al ayuntamiento por acoger esta prueba, gracias a todos los que vais a hacer posible que este fin de semana Mazarrón vuelva a tener pruebas deportivas apoyadas siempre por el gobierno de la región de Murcia. Nosotros seguimos en ese camino, ese camino nos va a hacer que en este año 2022 podamos seguir acogiendo pruebas importantes y que en este año 2023, como reza el lema, la región de Murcia sea capital mundial de los deportes de agua y a buen seguro Mazarrón formará parte de esa potencia en la que somos capaces de que miles de personas conozcan y vengan a la mejor tierra del mundo a practicar cualquier deporte. Muy buenos días.